Para acceder al modo configuración hay que tocar la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda en ese orden en rápida sucesión. Una vez aquí hay que seleccionar la pestaña offline. Dentro de offline seleccionamos network y aceptamos el mensaje que sale. Ahora hay que esperar a que el dispositivo se reinicie. Desde este apartado se puede editar la dirección IP de la pantalla. Se puede editar cualquier número tocando en él. Hay que darle a enter para confirmar que ese es el número que queremos. Cuando hayamos acabado de editar la dirección IP le damos a ok y a to run mode para volver al modo de operación. Los cambios se aplicarán cuando se reinicie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!